Buen día gente, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a una nueva semana ¿Vieron acá? Tengo mi bandera de Quebec y mi bandera de Argentina que solía poner mi suegro cada vez que llegaba a visitar Argentina o mismo la primera vez que llegué yo acá, creo, ¿sí? Es verdad Estoy en el garage, acá están los sillones, ¿se acuerdan? Que los tienen que venir a buscar, quizás vengan hoy o mañana, no sé, no importa pero ya se van a ir, los sillones de abajo y estoy, miren que les muestro, tengo que poner en el auto todas las cajas de Ikea del mueble porque es muy lindo todo, pero se hace una cantidad de cartón impresionante y lo voy a ir a llevar al centro de reciclaje Todavía tengo todos estos pedacitos de cartón y de cajitas de cartón que sacar de acá y nada, como les digo, llevarlas a... ¿se acuerdan que ya hemos ido en otros vlogs al centro de reciclaje? Así que... ¡vamos! 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 A ver! He pasado como dos semanas más de dos semanas el viernes hizo dos semanas que había hecho el pedido pero no sé cómo se perdió o que se habían equivocado la etiqueta de FedEx la pusieron a otra cosa no sé bueno cuestión que llegó así que esta tarde cuando habremos de votar voy a estar haciendo el unboxing super exited de probarlo y limpiar los pisos porque ya son un asco así que nada si puedo mostrarles algo las lecciones mejor y si no I'm sorry pero ya les dije tampoco es que no hay nada no hay nada especial para mostrar más que hacer la fila, hacerle la X al candidato que querés y ponerle un bosón. Así que es bastante simple y rápido. Pero nos vemos luego, chau. Ok, Albi, llegó el momento. Ay, el corazón me está latiendo, voy improvisando. Menos mal que te está latiendo. Nana. Sí. Tengo que separar en dos atrás. Ah, ok, miraste tutoriales. No, 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 no mire. ¿Estás inventando? Estoy inventando. Ay, Dios. Ay, por favor. Malena, reza, Malena. Ay, me da una pena. No, no, no sé si se va a estar capaz. Hola. Se va a estar capaz. Ok, Albi, mirá, papá. ¿No hay en serio, Rodri? Sí, dale, por favor, señora. Ay, que no puedo. Espera que lo balancee un poco. Sí. Sí. Ay, que me da lastima. Es que es muy lindo. Pero le va a volver a crecer. ¿Puedes? Sí. Oh, mami te va a dar algo mejor. Ay, muy fuerte este nene. Oh, una rama. Ah, una rama. Ay, me da miedo. Dale. Lo guardas. No pasa nada. Muy bien, Albi. Estás haciendo excelente. Pero más cortale. ¿Qué hago? Lo dejo así, ¿no? No. Tirándome del piso. Es lo de bebé de mi hijo. Trae un Ziploc. Algo. Es un ruego. No pasa nada. a ver, mamita te va a mostrar como es no lloro más ahora mira Telví, ¿te gusta? ¿dónde está mi pelo? ¿te gusta tu corte? no te voy a dar bueno, ya volvimos de ir a votar y voy a aprovechar que Albi está durmiendo la siesta así que no está corriendo por acá para hacer el unboxing del nuevo robot que llegó hoy, ¿dónde está? acá hoy vamos a estar abriendo el robot este de la marca Narwhal Narwhal que es, aspira y limpia al mismo tiempo bueno, al mismo tiempo no, pero hace las dos cosas así que, let's go miren que bien que está la caja diseñada no sé si se ve desde ahí la abrí recién porque no podía aguantar cuando llegó pero está muy bien pensado y es fácil del acceso tiene unas manijas del costado y acá arriba otra manija ah, para, me falta una caja que la dejé allá tipo, me faltaba lo principal o sea, el robot que venía arriba de esto pero ya les cuento cuando lo abrí esta mañana cuando llegó lo saqué no sé qué es lo primero que hay que abrir vamos a abrir esto que es la estación se ve que la calidad ya te das cuenta por el packaging y los materiales se los ve ya excelente ok, primera impresión es que es bastante grande sabía que era grande pero es un toque más grande de lo que yo me esperaba ¿me ven ahí? pero hay una razón por la cual es tan grande y es porque a ver si puedo mostrarles ¿ven ahí? al interior hay dos tanques uno en el donde le pones el líquido con jabón o solamente el agua para que la limpie el piso y el otro en el que cada tanto la máquina vuelve y se enjuaga y esto se te llena de agua sucia al hecho de tener estos dos cosas acá necesita una base grande así y vamos a sacarla de la caja bastante pesada la base ¿acá qué es lo que cae? acá qué es lo que hay este es el complemento que se le pone cuando querés que barra y si no querés que barra te trae los dos pads de microfibra que son lavables y con estos lava el piso que esto era lo que yo realmente quería no quería una cosa que le pones un pad fijo y que solamente vaya arrastrando agua por la casa sino que era algo que frote el piso y esto lo hace y como ya les dije creo que 80 veces viene acá cada tantos minutos o cada tantos metros cuadrados y se enjuaga o sea y después continúa es genial dos extra más pero yo cuando hice mi pedido me pedí estos extra o me mandaron de regalo extra bueno tengo tres cajitas chiquitas que están ahí que después las vamos a abrir creo que en una hay dos pan más de regalo bueno obviamente el cable para enchufarla dos cepillos más de repuesto estos dos taponcitos creo que son unas cosas que van en los tanques para que filtre el agua no sé ahora vamos a informarnos bien ah esto es una banda magnética que podés poner en algunos sectores como para que no para que no vaya pero no entiendo cuál es la gracia de esto y la otra también lo tenía no lo traía pero lo podías comprar aparte pero no entiendo cuál es bien por qué utilizarías esto si de todas maneras con la aplicación podés determinar zonas a las que no querés que vaya pero claro estoy pensando quizás si son como cosas muy precisas no sé en qué casa se usaría pero te mandan esto yo no las voy a usar porque no voy a pegar una banda magnética así en ninguna parte de casa vamos con lo principal primero lo más lindo que es es que es blanco ya pobre y todo bien con Sharkyra pero como un coroncho gigante negro ok acá dice open acá tenemos un sobre es todo muy apple el olor que sale la textura de los papeles sea excelente bueno básicamente es el manual y la guía para empezar a utilizar la retanera rápida bajarse la app ya lo hice y el resto de cómo instalar el robot para que arranque así que genial vamos a estar haciendo eso y acá tenemos el nuevo robot de la familia wow ok lo primero que hay que hacer dice acá que es sacarle este plastiquito y abrirlo por acá que de hecho es acá donde está el compartimiento donde se junta la basura que a diferencia de la Sharkyra la Sharkyra iba y se vaciaba cada tanto en la base esta no porque en la base lo que tiene es el agua para cuando lavas el piso en vez de aspirarlo pero bueno prefiero que lave y tener que sacar esto cada tanto y vaciarlo yo manualmente así que no hay problema y hay que apretar durante dos segundos esto a ver no, este o este esperen no quiero mandarme cagada bueno obviamente este cuando para de flashear así es porque esta lista la voy a tener que conectar a la aplicación así que obviamente en esa parte necesito mi teléfono no puedo filmar pero bueno nada cuando esté lista para empezar a andar se las muestro miren lo que es hola hola bueno ya terminé de configurarlas quería que empiece a hacer un primer mapeo pero obviamente hay que cargarla antes tiene un poco de batería estaba en 30% más o menos pero bueno ya le instalé la base en el placar de la entrada después los muestro bien y se metió ahí y se fue a cargar así que no sé qué mínimo de batería tiene que tener para empezar a hacer el mapping de casa pero bueno mientras tanto abramos estas tres cajitas así las muestro qué son una son hojitas de detergente ellos diseñaron un detergente especial que pone en una de las cubetas para limpiar el piso obviamente y esas las compré las pagué digamos cuando hice el pedido de la máquina pero después como había a los primeros 50 en comprarla mandaban un regalo me mandaron dos cositas más lo peor de todo es que se acuerdan en el otro blog me había puesto una alarma para comprarla realmente al principio y sobre todo por eso de los regalos la compro y al rato les escribo por facebook o por instagram bueno les escribo y la chica me dice si estoy inventando no me hablo en francés obviamente si perfecto acá veo su compra pero lamentablemente no fue uno de los primeros 50 pero igual les voy a mandar dos regalos genial así que no sé si al final me mandaron más regalos por haberme quejado por quejar por haber dado lástima porque le digo pero me puso una alarma como no le quiero desmentir a la chica pero tan rápido más de 50 personas compraron un robot así no sé cuestión que me mandaran igual dos regalos ah no este es uno de sus regalos en que parece medio un producto de apple o sea que deben ser dos respuestitos no lo voy a abrir para si quedan bien guardados pero sí son dos repuestos de los cositos esos de tela para robar el piso detergent sheets este lo vamos a abrir porque vamos a usarlo para para lavar el piso pronto no sé hoy creo que no vamos a tener el tiempo porque ya son las 6 de la tarde así que entre que se carga hace el mapeo ya después nos vamos a poner el robot que tiene que aspirar una primera vez para sacar la suciedad y después lavar wow adentro obviamente es tener en unos ciclos son dos packs de 20 o sea hay 40 y que dice daisy scent clean fresh protective antibacteria y eso dice que es como un cosa especial que hicieron que no no genera espuma porque si no me dice que es una cosa que tiene residuos de jabón así que en general tenemos dos que compré o sea una caja de dos que compré y yo supongo que la otra la que mandaron ellos también debe ser lo mismo si o sea 40 más 70 80 o sea tenemos para rato no sabía que era lo que te mandaban de regalo entonces por eso yo compré una caja porque las quería tener si hubiera sabido quizás no los hubiese comprado pero bueno en algún momento se van a acabar y vamos a tener que usar así que mañana seguro llegaremos a esa etapa y experimentaremos como es ¿dónde estás Wanda? ah no les conté le puse Wanda nada de nombre ¿qué les parece? cada tanto como que va despacito y arranca más rápido no sé cómo es que que funciona pero estamos muy contentos aproveché que Chloe se salió con Albi dije bueno yo estoy trabajando abajo la lancé ayer anoche hoy es martes a la mañana bueno no a la mañana a la una de la tarde anoche hizo su mapeo espectacular nada que ver con la otra esta hace el mapeo con el láser que tiene arriba o sea no necesita ir a todos los recovezcos de la casa sino como que detecta donde hay pared nada hizo un mapeo espectacular y la probamos de mandarla a una habitación en particular y va lo más bien entra y sale del placar lo más bien por ahora la amamos y ahora está terminando de aspirar toda la casa en profundidad encima podes seleccionar para tal habitación pasada dos veces o pasada tres veces me encanta ahora a la tarde seguro hagamos la prueba de mandarla a lavar por primera vez ya me leí todo el manual bueno tampoco es que es muy complicado pero bueno como para saber y no hacer cualquier cosa así que nada quiero verla en acción lavando el piso y ver el resultado final les voy a mostrar como está afuera re lindo bueno re lindo me refiero a que las hojas de los árboles están empezando a cambiar de color de a poquito sobre todo ahí eso es de ahí está medio amarillito por ahí y se acuerdan que les dije en el vlog pasado que tenía una sorpresa una sorpresa que me beneficia a mí a nosotros y es que decidimos hacer un viajecito por acá no por la región sino más yendo como para la región de Montreal que es la zona de los Laurentides nada porque no aguantamos más de estar encerrados acá y antes de que venga el invierno y que haya mucha nieve y que haya quizás más casos de COVID y que estemos de vuelta encerrados por otros seis meses dijimos no ya fue vamos nosotros tenemos nuestras dos dosis obviamente albi no pero bueno tomaremos nuestras precauciones para hacerlo pero nada estamos como si nos estuviéramos yendo no sé de viaje a Japón organizando todo mirando las cosas como con detalle nada una alegría poder irnos el lugar es hermoso no les voy a adelantar nada ahora porque se los voy a ir mostrando así que más fácil verlo con imágenes nos vamos el viernes que viene o sea este viernes 24 y nos vamos por 10 noches así que nada va a estar bueno tengo como idea poder ir vloggeando todos los días un poco y subirlos no digo a medida todos los días pero hacer como micro vlogs y ir subiéndolos así vamos como compartiendo y nada estoy te digo con unas ganas de que ya sea viernes tremendo y después de eso cuando volvemos ya vamos a estar en octubre de hecho también es parte de un viaje de cumpleaños de Chloe porque Chloe su cumpleaños es el 3 de octubre ahí voy a decir 4 3 de octubre y volvemos el 4 eso quería decir así que ya después de eso se viene Halloween bueno el mes de Halloween y tengo un plan para el canal para el mes de Halloween se los contaré en otro vlog y